Esta mañana, Julián Gil acudió a la Coordinación Territorial Número 6 de la Delegación Cuauhtémoc para desistirse de las cuatro denuncias penales que había entablado en contra de Marjorie de Sousa. A su llegada, el actor se mostró optimista por el paso que daría para lograr un acuerdo de paz final con la madre de su hijo Matías, quien se suponía también acudiría hoy a desistirse de los procesos penales que por su parte entabló en contra del actor. Hoy venimos específicamente a desestimarnos de las demandas penales que existen, pues entiendo que es de parte y parte, yo vengo a cumplir. Es un acuerdo que se está llevando a cabo solamente en lo penal, así que una vez que salga ya les podré contar un poco más. ¿Qué demanda te vas a desistir? ¿Cuál de las demandas? De todas. Recuérdanos, ¿cuáles son las que tienes? Bueno, fraude procesal, violencia familiar, alineación parental y administración fraudulenta. Sin embargo, tras firmar su desistimiento, Julián se mostró frustrado porque Marjorie de Sousa nunca llegó. Nos acaban de informar que no viene, la señora no viene, ella tendrá sus motivos, tendrán que preguntarle a ella cuáles son los motivos, pero bueno, una vez más muestro mi buena fe, muestro mi intención de poder terminar con esto, pero aparentemente la señora no quiere. ¿No corres el riesgo de que te deje colgado y tú hayas retirado estos cargos y ella, la mera, continúe? ¿No corres ese riesgo? Esas cosas legales no las sé. Yo con mi buena fe, con mi corazón abierto y con mi alma vine aquí, como quedé con ella, como quedé con el abogado de ella, en venir hoy a desestimarnos de todas las demandas penales para que no existiera nada. El actor expresó su hartazgo por todo lo que ha atravesado para lograr ver a su hijo, al grado de estar dispuesto a otorgarle la patria potestad absoluta a Marjorie, ya que siendo partícipe de esta, no ha podido verlo en la libertad de su espacio íntimo. A mí que me dejen ver su niño, ella quiere el pasaporte, yo le doy el pasaporte, ella quiere la patria potestad, oigan bien, le doy la patria potestad, yo lo que quiero es que me deje tranquilo, porque lo próximo que van a venir a luchar es la patria potestad, que no la peleen, se las doy, hoy en día, hoy, tengo la patria potestad y tengo cero derechos sobre el niño, o sea, va a ser igual tenerla que no tenerla, entonces, yo la verdad lo que quiero es vivir, disfrutarme a mis otros hijos, disfrutarme a mi familia, disfrutarme a mi carrera, pero no voy a seguir entrando en el juego para pelear, hacen falta dos, y yo no pienso pelear más en mi vida. ¿Pero eso sería renunciar a tu hijo? No, no, señor, sí, claro que sí, hoy tengo patria potestad, vuelvo y se los digo, y no tengo derechos, no es renunciar a mi hijo, es no seguir luchando con un capricho, seguir luchando con un sistema que ustedes han visto que el sistema, el niño ya va a cumplir un año y tres meses, seguir luchando con la abogada, una abogada también sin escrúpulos, que a la abogada, como han visto, le importa todo menos el niño. Y recordó el origen de las denuncias penales, todo a raíz del juicio de paternidad solicitado por él y las pruebas de ADN solicitadas por ella. Este proceso comenzó, pues, después de una acción donde ellos comienzan con la agresión penal, ¿no? Y ya después nosotros volvimos. El juez alega que yo violenté los derechos de Matías al pedir la prueba de ADN. La violento yo, pero no la violentó su madre cuando fue ella quien la pidió primero. Yo lo único que quiero es que quede en evidencia y estoy sí en desacuerdo con el razonamiento del juez. Porque entonces, según lo que dijo el juez, ningún padre en México ni en el mundo podría pedir la prueba de ADN. ¿Por qué yo no puedo ver al niño? Una razón, quedé una razón. Sigue siendo difícil, siguen sin ceder en la parte civil, siguen con las ambiciones económicas cada vez más agresivas y con el interés de no dejarme ver al niño en mi casa, fuera del centro de convivencias. El juez manda, me manda a mí a ver al niño, pues, por ciertas, este, eh... ¿Condiciones? Condiciones, no, no son condiciones, acusaciones. Se les olvida que me acusaron de violento, de drogadicto, me quisieron vincular a la trata de blanca. Se les olvida todo eso, hay que volver al día uno. Por eso es que el juez me hace ver. Pero así como ella pidió un mes ahora de cancelaciones para irse de vacaciones con el niño, puede pedirle al juez que ya no tenga que yo ir a ver al niño en el centro de convivencias. ¿Qué ganas de fastidiar? O sea, se fregó. Sí. Él ya quitó todas las denuncias, pero a él no se las quitaba. No. Sí, no. Pobre. Figúrate nada más las ganas de fastidiar. Entonces, él se queda súper vulnerable y ella ya, ¿no? Cuando el acuerdo era que volvieran a empezar los dos limpios desde cero el proceso penal. Y eso habían dicho los abogados, que ya habían llegado a acuerdos para poder ya establecer delante del juez una solución de ambos. Y ahora resulta que no existe. Pobre. La vieja se ha pasado de lanza, pero duro. Pero cañón. No, lo que... Mira, yo siento que es el equivalente al Giovanni Medina. Ándale. De verdad. En el sentido del... De despecho. Sí, del rencor que tienen hacia la expareja. Pero se les olvida a los dos que tienen un hijo. Y lo platicábamos la semana pasada con el tema de Giovanni y de Ninel. O sea, el día de mañana que el niño crezca y que sepa todo esto y que el papá luchó por verlo, por estar con él y que incluso dijo, órale, va, ya voy a quitar todos los cargos en tu contra. Y que ella hizo lo contrario hasta la viola. Ay, no. No, no, no. Y el niño lo siente. ¿Tú crees que porque está chiquito él no percibe todas estas cosas? Claro que sí. Claro. Claro.